¿Cómo se organiza nuestro servicio aquí en el hospital? Es un servicio pequeñito. Contamos ahora con cinco psiquiatras de adultos, una psiquiatra infantil, dos psicólogas clínicas de adultos y una psicóloga de clínica infantil, una enfermera especialista en salud mental y una trabajadora social. Y también somos un hospital que nos hemos estrenado en este tema de tener residentes. Es el segundo año que vamos a tener un residente de psiquiatría y uno de psicología. O sea, que serías el segundo residente del hospital, la segunda promoción. Yo creo que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Estáis abriendo camino en el hospital y eso yo creo que es bueno. Es bastante bueno porque también a nosotros nos sirve para experimentar mucho con vosotros. Adaptarlo. Claro, ir adaptando al mejor aprendizaje. Y sobre todo que vais a tener oportunidad de hacer muchísimas cosas aquí. Yo creo que el hecho de que haya pocos residentes os va a curtir mucho más. Porque vais a poder hacerlo todo al final, ¿no? Yo creo que participáis mucho con los adjuntos al ser también un servicio pequeño y joven. Es un aprendizaje más tranquilo, más relajado. ¿Podéis rotar con psiquiatras, con psicólogos, con enfermeras, con lo que más os interese dentro del hospital? Sí, tampoco tenemos consultas monográficas por ser menos psiquiatras. Y aunque estamos empezando a montar programas de todo tipo, al final todos los psiquiatras y psicólogos vemos todo tipo de patologías. Y una patología bastante florida en esta zona. Yo creo que eso también a nivel de salud mental es importante, ¿no? Hay bastante patología grave. Sí, es una zona de Madrid que coge una población bastante extensa y con todo tipo de patología. Igual en otras zonas de Madrid al final la patología está más limitada a cuadros únicamente más depresivos, más ansiosos. Es que aquí vamos, vas a ver de todo y aprender, ¿no? Que al final es lo importante curtirse y cuantas más cosas se vean, uno más aprende. ¿Qué más cosas buenas? Bueno, la hospitalización. Sí, a nivel de psiquiatría es importante eso, que no tenemos planta de hospitalización, pero trabajamos muy conjuntamente con el resto de hospitales de grupo. Sobre todo con la Fundación Jiménez Díaz y con el Hospital Rijuan Carlos de Móstoles, que es en este hospital donde ingresamos nosotros a los pacientes. Entonces al final es un trabajo muy conjunto con ellos, ¿no? También a nivel de docencia lo hacemos todos los hospitales juntos, que es un día a la semana. Todos los residentes de todos los hospitales se juntan un día, que era presencial en Quintana. Y ahora, bueno, por temas y por necesidades de salud lo están haciendo vía telemática. Aunque no tengamos planta de hospitalización es importante que sí que vemos urgencias. De hecho aquí hay bastante urgencia de psiquiatría y nosotros tenemos el busca en todas las mañanas. Que es la idea, es que el residente sí que empiece a encargarse mucho de la urgencia. Entonces vemos la urgencia a diario y si hay algo que ingresar, pues ya lo derivamos a otro hospital. Y interconsulta igual, eso sí que hacemos también interconsulta, que es una psiquiatra a la que se encarga de la interconsulta. Y de psicología clínica tenemos interconsulta de psico-oncología, rehabilitación cardíaca y respiratoria, que está haciendo la enfermedad de salud mental, y neuropsicología, aquí en el hospital. Luego guardias, claro, al no haber hospitalización aquí, las guardias se hacen también en otros hospitales. Ahora mismo lo están haciendo en la Fundación Jiménez Díaz, nuestra primera residente, está allí, está allí rotando además ahora y está haciendo allí las guardias. Pero como en el Hospital Rey Juan Carlos la idea es que también empiece a haber residentes este año, yo creo que al final las guardias las acabarán haciendo también allí. El número de guardias, pues es que al haber tan poquito resis, al final no va a haber falta de guardias, que eso es otra cosa que en otros hospitales andan más limitados con el número de guardias. Aquí vamos, al revés, yo creo que los adjuntos nos vamos a pegar por tener un residente en la guardia. La atención continuada en psicología clínica, había grupos programados para hacer una atención continuada que por la pandemia han tenido que cancelarse, pero se están preparando nuevos grupos vía telemática. Serían grupos específicos que haríais en conjunto con otros residentes del grupo. Un poco más de investigación. La investigación también es un punto fuerte de nuestro servicio, de todo el grupo de hospitales. El jefe es el mismo, que es una cosa también importante. Es el doctor Enrique Vaca, que coordina los cuatro hospitales del grupo y es un muy potente investigador. Yo imagino que si estás interesado en hacer psiquiatría, ya habrás mirado un poquito quién es el jefe de servicio y es muy, muy buen investigador. Tiene un montón de líneas abiertas. Yo he posibilidad de investigar con él mucha. Él es más experto en temas de suicidio, pero vamos, tiene varias líneas abiertas. Posibilidad de hacer la tesis es algo fácil, vamos con él. Y eso es un punto fuerte. Yo creo que al final no en todos los hospitales es fácil. ¿Y rotaciones externas internacionales? También. ¿También? Sí, porque él es verdad que al ser tan investigadora a nivel internacional tiene muchos contactos con hospitales fuera. Y bueno, sí que es factible hacer rotar fuera unos meses. Y bueno, el resto de rotaciones en principio son por nuestro hospital. Es verdad que hay muchas que de momento se están haciendo en la Fundación Jiménez Díaz. Entonces, bueno, la idea es también trabajar conjuntamente con ellos, que los resis de allí también se junten con los resis de aquí. Y bueno, ¿no? Un poco más. Sí. Y poco más. Gracias.